Muy buenas noches, les saluda Adriana Ruggiero, gracias por acompañarnos en este lunes, damos inicio a la información. Mire, detectives del homicidio del Alguacil de San Diego investigan la agresión de un preso en el centro de detención de South Bay, donde desafortunadamente la víctima perdió la vida. Guillermo Méndez habló con los familiares y nos tiene la historia completa. Buenas noches, Guillermo. Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal Adriana? Muy buenas noches, así es, hablamos en exclusiva con la familia de este joven que murió tras una aparente golpiza dentro de la cárcel en Chulavista. Ahora sus familiares se quedaron con más preguntas que respuestas. Si supuestamente hay cámaras en cada esquina, en cada celda, ¿dónde estaba la seguridad en esa rata? Llenos de preguntas y portando las pulseras que les envió su hijo desde la cárcel, así se encuentran los padres de Javier Flores Jr., quien según autoridades, el pasado 9 de septiembre fue encontrado gravemente lesionado e inconsciente dentro de su celda, con evidentes signos de trauma. Después de recibir primeros auxilios, Javier fue trasladado al hospital UCSD de Hillcrest, pero fue un ataque tan fuerte que sus padres dijeron no reconocerlo al visitarlo en el hospital. Muchos, muchos golpes en todo el cuerpo, los brazos, los ojos, totalmente hicieron lo que quisieron con él, se tomaron suficiente tiempo para atribillarlo. Le golpearon la cabeza tanto que me lo mataron. De acuerdo con la familia, el joven de 19 años de edad fue declarado con muerte cerebral el 11 de septiembre. Quiero justicia para mi hermano porque él siempre era un niño de alegría, le gustaba mucho la vida, quería hacer muchas cosas. Amigos de él y todos nos habían comentado que él se había hecho amigos de todo porque era bien bueno, mi hijo le ayudaba a todo mundo si le mandábamos para su comida, él repartía comida a todos a los que no les mandaban, la tarjeta para hablar por teléfono él la prestaba, entonces él tenía la mayoría amigos. Javier era recluso del centro de detención de South Bay en Chulavista. De acuerdo con la oficina del Alguacil, enfrentaba cargos de intento de asesinato, intento de robo, disparar a una persona desde un vehículo y conspiración para cometer un delito. Todavía no se sabía si era culpable porque estaba ahí como sospechoso pero no era culpable. Lo que supimos es que un día antes o dos días antes lo habían cambiado de celda, de donde él tenía mucho tiempo, lo movieron a otra celda. Y a pesar del dolor de esta familia quieren que se haga justicia no solo por ellos sino por otros. Espero que sea el último caso, que sea la última familia que tenga que pasar por eso. Bueno y este caso continúa bajo investigación mientras que mañana la familia estará llevando a cabo una vigilia en honor a Javier. Es la información que les tenemos, Guillermo Méndez, Noticias, Univisión Regional.